El dictamen de medicina legal demostró la causa por la que falleció Alejandro Matute Andrade. Como causa básica, trauma con objeto contundente, asociado a caída, causa intermedia, un trauma cervical severo, una luxofractura C6-C7, más demoníano socomial, más empiema y causa directa, una falla de múltiples órganos. Fue empujado por Juan Ramón Duarte López cuando éste pretendía robar unos caramelos y cigarrillos en el sector del Gancho de Camino, en el Mercado Oriental. El Ministerio Público, el órgano acusador, le ha traído el día de hoy a juicio oral y público para que esté bajo promesa de ley. Anáhuac, distrito 1, barrio Francisco Mesa, propiamente en el Gancho de Camino, en el Mercado Oriental, en la vía pública. ¿Sobre qué caso usted le dio por tu país? Un caso de homicidio. El informe policial indica que la víctima falleció ocho días después del incidente, ocurrido el 27 de noviembre del 2023. Todas las pruebas acorralan al acusado de homicidio. Se decidirá su destino final el próximo 8 de abril. David Solórzano, Lo que se vive.